año personal 5 este año a nivel universal también estamos en el año 5 en el 2021 es un año para aprender el motor de liberarte es un año donde va a haber cambios inesperados puede haber mudanzas migraciones también es un año de gran magnetismo y éxito o sea ya desde el año uno ha habido cimiento ha habido muchas cosas pero este año es que vas a ser libre es un año donde va a haber mucho éxito social es un año de atracción de poder y sobre todo de cambios es un excelente año para hacer negociaciones es un año ideal para hacer ventas es un año para hacer actividades comerciales porque ya desde el primer año has estado sembrando y este año es mitad del siglo donde vas a poder brindar expandir es un año de expansión este año 5 ahora vamos al siguiente si tienes dudas preguntas debajo de este vídeo al saber